Un enfrentamiento bonito, es una lástima que uno o dos caigan mañana. ¿Qué te parece el coach de Rubén? Ahí está. Bueno, vamos a ver quién es el coach de Rubén. Tenemos a Rubén, tenemos a Dark Ángel. Ahí está Lucas, de momento, full concentrado. Y veamos a ver qué utilizan. Oye, quiero ver cámara, a ver si nos ponen por ahí un poquito con quién. Ahí está Rubén, está con Dark Ángel. ¿Quiénes son los coaches? Que lo vienen a través de mí, a ver todo Lucas concentrado. Y está, mira que sonresita de juguetón, ¿eh? Se lo pasan bien los chavales, ¿no? Buen degradado. Sí, degradadito, la verdad que se lo han hecho bien degradadito, ¿eh? A ver, Rubén, el degradadito, ahí al toque. No sé si me escucha, creo que tiene los cagos puestos. Y supongo que no nos escuchará mucho, ¿no? Pero llega un buen degradado, Miguelito, como te gusta. Ahí está el tío de dirección. Dice, Miguel, ¿habías salseadito? Dice, ahí salseo, yo ya estoy acá, atento, al toque. Bueno, pues Miguel viene ahora, preparando a Lucas. Dando el okey a los árbitros, a Alex Fernández. Diciendo a Lucas, asintiendo un poco a Miguel de estoy preparado, ya lo tengo todo. Otro duelo de jugadores de caralas. Bueno, pues arranca el partido. Viene la parte de arriba, Lucas parte de abajo. Rubén Zález, los dos jugadores de caralas listos y preparados. Miguel, importantísimo, ¿eh? Ahora mismo este enfrentamiento que termina pasando al día de mañana. No sé si Rubén tiene un poquito, estaba ahí, Miguel, no sé si se ha quejado. Tendría un poco la mano sudosa, ¿no? Un poquito de calor, ¿no? Está bien, hace buen tiempo en Valencia, ¿no? Un tiempo espectacular, ¿no? La verdad que sí. Después de haber estado en las finales del mundo, después de haber estado a menos 15 grados en Finlandia, creo que se agradece estar por aquí, por aquí, por Valencia, la verdad. Bueno, pues, Olocam ahora mismo, activación de torre. Viene en la zona del tronco, tratando de raspar un poco la torre. El Bowler aquí, que ya ha venido utilizando el Rubi Zález. Vamos a ver los coches, Miguel, que a veces han tirado la elección por parte de algunos. Y por Quito es por parte de Lucas. ¿Te gusta la elección? En lo de Rubén, que es mazo de gigante eléctrico, a Lucas, que entendemos, le faltará una estructura, un paquete real y un terremoto. Tiene que bajar Rubén el principito, tiene que bajar la habilidad. Ya se había activado anteriormente la torre, el jugador español. Gigante eléctrico y radio de últimas cartas. Va a tener que esperar mucho al doble de elixir, porque va a ser difícil pasar del principito, el paquete real, tronco. Y enciclado tan rápido de estructura que tiene Lucas para poder contrarrestar la win condition de Rubén. El gigante eléctrico que sabemos que se desvía muy fácil con las estructuras y que tarda bastante en poder hacerles daño. Bueno, pues, colocando ya, viene Rubizales, coloca al caballero, coloca también ese bol de la parte de atrás. Metido también el principito, viene con el espíritu de congelación. Le emite los huercos, trata de meter un poco de presión, ya que hay también ese terremoto. El principito, colocado también ese barbaro, raspando ya la torre el daño a Rubén. Y ya empieza poquito a poco Miguel a raspar ese daño a la torre de Rubizales. Y ha conseguido, ha conseguido raspar nada de daño. Bueno, ya te digo, lo va a tener complicado. Vamos a llegar ahora al por dos, que es el momento más sencillo de Rubén para poder sacar la partida adelante, porque si llega al por tres justito, a no ser que le gane el Bowler, el gigante eléctrico no debería echarle demasiadas ayudas. Cuidado a los Larry, se terminaba muriendo con el golpeo de la torre central. Allá va Rubén con el gigante eléctrico por la parte de atrás. De bien los puercos, le tiene que bajar el Bowler. Cuidado porque no sé si el posicionamiento del Bowler ha sido el mejor, porque le pega un puerquito, se le filtran por el otro lado, empieza a recibir daño al jugador español. Tiene que montar ahora el ataque de su vida, tiene que meter el hechizo, tiene que acabar como sea con ese principito. Me parece buena la idea de poner el caballero evolucionado por delante. Llega el cañoncito, aparece el rayo, no se quitó la estructura, pero ahí llega el principito. Ya le ha gastado el paquete real del otro lado. Cuidado porque se va a morir el cañón. Le tiene que bajar un segundo. El daño del Bowler, el daño del Bowler. Sigue pegando con la roca. Lo que te comentaba, Rebel, el gigante eléctrico no te ganará, pero el tío que maneja la roca te puede poner en muchos problemas. Bueno, pues ahí se ve Lucas, activa la habilidad, pero aquí llega el principito, le tiene que poner el paquete. Dios, pongo en la torre. Mucho daño en la de Lucas. Y de momento ya empezó a prepararle, tiene que meterlo a Barrel. Se quita de en medio ya, le coloca también ese caballero, empieza a armar un poquito el ataque desde la parte de atrás. Ya viene cargando también ese Bowler. Y ahora colocan los nariz. Le puso el espíritu de hielo, se comieron al gigante eléctrico, terminan golpeando un poquito más rápido que el gigante eléctrico, les devuelve el daño. El Bowler que se va a inflar, maestría que va a completar Rubén con ese rocazo del Bowler. Viene el gigante eléctrico en la parte de atrás, el principito preparando la defensa. Tiene que llevar cuidado a Lucas porque el principito al final es un campeón, no lo puedes acumular hasta que no muera, no puedes empezar a ciclar otro. Y el cañón que se le va a morir con el principito que tiene Rubén por la izquierda, formando ataque doble línea al jugador español, de una forma muy inteligente. Le podría meter también la habilidad. Podría aparecer la guardiana, podría aparecer mucha gente. Se empieza a morir el cañón. Sigue avanzando el Bowler. La guardiana le está perdiendo cada vez a la torre. Segundo gigante eléctrico. ¿Cómo le están poniendo a la torre, Miguel, querido? Se le está empezando a complicar. Ahora le va a tirar el rayo. ¡Moder mía! Está a tiro de rayo. Solo va a tener que ciclar Rubén. Solo va a tener que darle la vuelta a la rotación para poder ganar la partida. Sabe Lucas que lo tiene difícil. Le pone los puercos. Lo sigue intentando. Le pone el cañón. Llegamos al por tres. Más fácil para que cicla Rubén. Por el principito, la ametralladora ligera. Pone la directa a tirar la torre. Le va a caer el rayo. 1 a 0 para Rubén. Bueno, pues 1 a 0. Partida para Rubi Zález. Tiempo para... ¡Uy, mira, mira, mira! ¡Qué no ha aparecido por ahí! Señor Cuchicú. ¡Uy, señor Don Cuchicú! Ha renacido después de tres años. Pero esto de llevarse a toda la familia, hacerte de coach, qué broma es. Bueno, gente que trae la familia entera y gente que no trae nadie. Y luego viene Rubén que trae la familia, a los primos, a los amigos. Y aquí no haga falta, ha subido ahí. Bueno, pues ahí está Lucas, Miquel, pensativo ahora mismo. Como nos comentaba el otro día, ¿no? Rubén era yo, Juan. Se llevaba a los amigos a todas partes. Traía a todos. Ahí está. Sí, sí, ¿no? Palmadita a la espalda, Cuchicú. Dame una palmadita a Rubén en la espalda. Una palmadita, dale, ¿no? No, no le andan palmaditas. Que se motive el chaval. Bueno, pues ha traído a todos. Estaba con alguien, Miguel, Lucas. ¿Con quién estaba de coach? ¿Quién estaba ayudándole a Lucas? Según me ha dicho Rubén, va solo. Va solo Lucas en esta. Bueno, jugadores que prefieren ir solos, ¿no? A nivel de pensamiento, a nivel de preparación. Hay gente que previene. Bueno, esto ya sabes que es a elección de cada jugador. Ya saben que tienen permitido, si lo desean y lo quieren utilizar, Miguel. Y el poder tener al menos esa ayuda en la preparación o la elección de mazo. Como Lucas no ha subido ningún coach al escenario, ha dicho Rubén, tranquilo. Que la silla me la quedo yo. Subo a Darquin y le subo a Cuchicú al escenario. Utilizo todas. Bueno, chicos, ¿cómo estáis? Oye, más de mil personas también ya disfrutando por aquí desde casa del directo. Muchas gracias a todos y a toda la gente también del escenario. De momento, pensativo, Miguelito. Paranle de los mazos cuando quiera, primo querido. Y el señor Alex Fernández del OK, del GO, el árbitro, Miguel, que pueda dar la señal de que todo puede estar correcto y pueda lanzar la partida. Yo creo que Rubén no se había visto tan bien en una cámara en la vida, ¿eh, Raúl? Bueno, en 4K, ya te digo. La verdad que yo tengo que decirlo, Miguel, la locura siempre de los presenciales aquí. Es una locura la calidad que hay, ¿eh? Las cámaras, el escenario, la gente. Oye, luego llegas a tu setup, te pones a hacer el directo de subiendo a Liga 10 y te deprimes porque dices, me veo mal. La verdad que es una locura aquí todo, como lo preparan los chicos. Es un gusto, como siempre, estar haciendo estos presenciales con todos vosotros. Bueno, pues ya preparado ya Lucas, ya dándole el OK al árbitro, tratando de ultimar los últimos mazos, las últimas cartas, Miguel, para poder utilizar. Porque el que gane ahora mismo, el que gana ahora mismo, Miguel, va a pasar a la siguiente fase del winner, el que pierda va a loser. Y ya al que consiga ganarlo veremos jugar en el día de mañana. O sea, que se puede tomar el resto de enfrentamientos de una forma muy tranquila. De calma, ¿no? Bueno, pues arranca la partida. Viene Don Rubén, viene el grave de Luquitas, listos y preparados para la segunda partida. Te cuento una, Rebol. Lucas X Gamer, el año pasado, en la drinkhack de diciembre, que también tuvimos aquí en la feria de muestras, fue el campeón, no sé, ¿te acuerdas del desafío? Sí, es verdad. Hace justo un año estaba campeonando Lucas X Gamer. Un añito saliendo campeón. Bueno, pues veremos si lo repite o no. Vamos a ver cómo queda. De momento, me tiene un poco de presión, ya viene la monta carnera. Tiene que ser un monta o monta, no creo, porque hagas todos los hechizos. Tiene que ser gigante noble. Aparece el pescador de Lucas, ya prácticamente lo confirma. Gigante duenda no debería ser por ese espíritu eléctrico. Y Rubén con la carnera que quizá te aparece como unos reclutas. Miguel, también te cuento para la gente que el que gane de ellos dos se enfrentará contra Gualas o Pedro, y el que pierda contra Gualas o contra Pedro. Es la parte de abajo también para que lo tenga un poco claro. La verdad que Gualas o Pedro, Miguel, pues es complicado, rivales difíciles, ¿eh? Vaya verdad que tenemos. Vamos, qué finales. Bueno, metiendo el Fénix, ya tenía la lucha madre tratando de crearse la media. Le va a meter el nombre en toda la cara. Vienen loquitas, ya prepara las colas del N forzado. Ay, Rubén, los fantasmas del pasado y de la final. Los dragones esqueletos, Miguelito, ¿eh? Rubén y dragones esqueletos en una final. Esta película ya la he visto, Rebo, pónganme la siguiente. Que tiene que estar soñando. Bueno, ya soñó las finales del mundo, ¿no? La gente que lo vio, recordar que esos dragones esqueletos le jugaron una mala pasada, ¿no? Como dice él, ¿no? Le hicieron lo que le habría gustado para tratar de defender. Bueno, espero que esté disonado, dice la gente. Las cámaras y la calidad es una locura. Bien, la gente, ¿no? Le está encantando. Me gusta. Bueno, ahora mismo colocándome. Tiene ya el pescado desde la parte de atrás. Las luquitas con ese mazo, Miguel de Noble. Lucas, lo tiene complicado por el hecho de que tiene rayos. No tiene bola de fuego y está jugando contra un mazo de 20 bola de fuego con reclutas. Fíjate cómo aparecen los reclutas para poder distraer al pescador. La bruja madre, que en principio se va a quedar con vida. Va a empezar a spamear porquitos. Va a empezar la fiesta. Rubén, que le puede cambiar de línea. Puede empezar a meter presión por el otro lado, Rubén. Por el otro lado, que por ahí va muchas cosas. No metas nada más que te pone en el bowler y te termina limpiando el pus. Le mete la bola de fuego porque el bowler está sufriendo. Lo convierte en el porquito. Qué raro es ver a un bowler convertido en puerco. Sigue pegando la carnera, pone las flechas, no reaparece nadie y sale otro porquito. Bueno, pues terminas en otro más que espérate porque te viene dejando ese daño y raspando la torre de Luquitas. Ya prepara, ya viene, ya viene Lucas. Viene con el bowler preparando ya la carga, preparando el ataque, rotando, metiendo al Félix. Ya viene con los reclutas evolucionados Miguelito, que ya prepara al jugador español. Colocando a esos reclutas. Veremos ahora, fíjate que Luquitas ya viene. Solo hay una carta a Rebol que le pueda dar la partida a Lucas y es ese bowler. Vamos a ver cómo lo puede aprovechar el jugador brasileño para sacarle el máximo valor. Le baja otro bowler por la línea izquierda. Tiene que defender al reclutas Evo, tiene que defender al leñador. Los dragones esqueletos ayudando demasiado a Rubén, como en el pasado Rebol, no lo ayudaban tanto. Bueno, pues de momento termina aguantando, defendiendo esa. Ya prepara la jaula del duende Forzudo para tratar de defender ese bowler también que le va a quedar un listo de vida. Miguelito no va a hacer absolutamente nada de daño. Vuelta a empezar, vuelta a rotar, a preparar ya la defensa desde la parte de atrás. Y a poner los reclutas. Y el grande de Rubén, Miguelito. La bruja que podría aparecer a la izquierda para spamear puercos de los duendes. No sé si la termina utilizando Rubén. Ahí aparece, sale el primero, sale el segundo, sale el tercero. Y puede ser más efectiva también por el hecho de que el bowler está en la otra línea. Le pone la carnera, el espíritu eléctrico que no se entera de nada. No resetea la carnera, no resetea la win condition. Le sale otro puerco, el bowler en problemas. Sigue spameando Rubén, se va muy rápido el tipo de la roca. Siguen saliendo puercos, Rebol. Sigue llegando Rubén, le sigue metiendo machetados a la torre. Le acaba de poner la delantera por el lado izquierdo. Y eso que ya había hecho mucho trabajo anteriormente en la línea derecha. La bruja que recibe la piedra del bowler, pero no le da igual. A spamear puerquitos. Aquí hemos venido a jugar. Sigue avanzando los reclutas. Los termina freando el bowler. Cuidado porque se empieza a hacer daño con el puerquito. De la mano del puerquito, de la mano de la lanza metiendo golpes en la torre. Llegamos al triple elixir. En problemas, Lucas. Parece que Rubén lo tiene todo controlado, pero tiene que llevar mucho cuidado con el bowler. Se le puede complicar. Quedan 50 segundos. Lo tiene a tiro de cualquier cosa Rubén, pero hay que jugar estos 45 segundos. Bueno, pues hay que jugar. Queda poco tiempo. Devento sigue teniendo la ventaja. El crack de Rubén, pero por el portré delixir veremos si es capaz Luquitas de poder darle la vuelta. Le viene con la montacarnera. Termina defendiendo. Mete Barbarrel. La sigue aguantando. Quedan 30 segundos. Le vuelve a colocar ese bowler de la parte de atrás. Miguelito. Fíjate que Lucas está jugando a bowler hasta que pueda meter el gigante noble. El problema de hacer esto es que Rubén ha dicho, vale, voy a poner cartas como un enfermo hasta que no pueda estirar gigante noble porque falta poco tiempo de partida. Quedan 15 segundos. La bruja y el forzado haciendo lo que pueden. Va a seguir otro mamadísimo. Le puede dar a un esqueleto. Cuidado. Cuidado Rubén. Cuidado porque llegó el rayo. El noble que suele pegar una vez. Dice Lucas que no. Van a quedar 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Partida para Don Rubén. Rubén sale. Que pasa a la siguiente fase. Ahí está deportivamente Miguel dándose la mano a los jugadores. Y de momento Don Rubén, Miguelito, que va a pasar a la siguiente fase del winner bracket. Va a seguir Lucas jugando. Miguel va a seguir jugando en el día de hoy que lo vamos a ver en ese loser bracket. Y va a tener que jugar contra Pedro o contra Wallace. El que pierda va a jugar contra Lucas en el día de hoy. Cuéntamelo Miguel porque ahí lo tienes. Aquí tenemos el bracket. Veremos en el día de mañana de nuevo jugar a Dominic, jugar a Sandbox. Que van a ser los jugadores de la primera semifinal. Veremos jugar a Rubén también en el día de mañana. Jugará contra Wallace o contra Pedro. El ganador del partido que vamos a ver a continuación. Y en la parte de abajo del bracket ya esperan. ¿Quién te iba a decir, Rebol? Que en un loser bracket tendrías a primera hora del directo a Mohamed Light. A Víctor y a Lucas X Gamer. Lucas X Gamer esperando rival entre el que pierda. De Wallace y Pedro.